Este lunes 23 de noviembre amanecieron 12 personas internadas en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón por COVID-19. De esas personas, cuatro están en cuidados intensivos, según los datos suministrados por la directora del nosocomio, Joyce Solís, por medio de la Oficina de Prensa de la Casa Costarricense Seguro Social. Estos pacientes permanecen en un área aislada que se adaptó en este centro médico con el fin de atender a la población afectada por este coronavirus. El rango de edad de esos pacientes va de 31 a 84 años. Provienen de lugares como San Vito de Cotobrús, dos vecinos de Buenos Aires y la mayoría son de Pérez Celedón, una persona vecina a Daniel Flores, otra de Rivas y cinco de San Isidro de El General. Con respecto a las consultas que surgieron de que se estaban al parecer trasladando pacientes de la capital a este hospital, Solís lo desmintió. Más bien, informó que casi a diario se están trasladando entre uno o dos pacientes a hospitales del Gran Área Metropolitana o al SEACO. Hoy, por ejemplo, se están realizando tres traslados, dos de ellos vía aérea, a cargo del equipo responsable del mismo.